El martes pasado se llevó a cabo la Jornada Nacional de Protesta en Defensa de la Educación Pública Libre y Gratuita. Muchos sectores estuvieron participando de la movilización que tuvo lugar en el centro de la ciudad de Río Cuarto, acompañando a la comunidad universitaria en reclamo por mejoras presupuestarias. Potota, que está con nosotros hoy, acompañándonos, también estuvo allí presente, una referente del programa educativo de adultos mayores que también participó en esa jornada. Bienvenida, gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Le contamos a la gente que un primero de mayo de 1971 se creaba la Universidad Nacional de Río Cuarto, que hoy cumple 45 años de vida, de existencia. ¿Vos estuviste esa oportunidad? Yo estuve, sí, defendiendo. Fue un momento en que teníamos que estar presentes todos en la Plaza Olmo porque era el sí o el no para la futura Universidad de Río Cuarto. Y fue una explosión cuando se dio el sí, tanto que esperamos con el presidente Lanuce, tanto que esperamos se dio el sí. Fue tan grande la emoción chica en ese momento. Yo tenía los hijos que iban al primario. Vos no sabías, gritabas, llorabas, te abrazabas. Era todo un jolgueo bárbaro en la Plaza Olmo, hasta cuando tuvimos casi tres horas y media ahí paraditos. Estuviste en ese momento histórico. Con los años te incorporaste... Primero tus hijos estudiaron en la universidad. Tenés una hija que se recibió en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, Alejandra, sí, sí. Y con el tiempo te incorporaste a esta propuesta del PEAM para adultos mayores. Claro, sí, sí. Tuviste siempre un fuerte vínculo con la educación. ¿Por qué la defensa de la educación pública? Porque me parece que nos corresponde. Porque no todos podemos estar pagando una cosa u otra. Entonces teniendo una universidad pública y gratuita es para todos. No es para uno, sino es para todos. Y eso es el bien que los hace a la sociedad. Con el sacrificio de venir hasta aquí, pero es para el provecho de ellos. Para que el día de mañana, como han salido muchas chicas y chicas con muy buenos resultados de su carrera, así que cómo no va a defender uno la universidad pública y gratuita. Sí, soy una de esas. ¿Cuál es la reflexión que te merece de tu participación el pasado martes en esta movilización tan impactante que se hizo en el centro de la ciudad? Yo estaba en mi cocina y siento, le digo, por la radio, por la radio escuché que hoy era la marcha, en la Plaza San Martín se salía. Ah, le digo, yo no voy a caminar, pero voy a estar. Y fue el empuje que sentí por la radio, me hice presente de esa forma y con una... No esperaba tanto, tanto, tanto al ojo que me han hecho y esas cosas, sino del alma me salen esas cosas. Fue impactante de tu aparición en el balcón, que lo estamos viendo ahora en imágenes. Con la bandera, acompañando, reclamando, apoyando. Apoyando, apoyando. Y justo pasaba una niña, porque es muy jovencita, con un bebé. Le digo, por ellos hay que luchar, le decía yo. Así que este siempre está así, en ese sentido. Después en el PEAN, ¿qué te voy a decir? Yo empecé con educación física y con italiano. En italiano hice los tres años y pasé a teatro, en el 2000 pasé a teatro. Así que en este momento vengo de terminar el taller del año, el de cerrar, de educación física. Y el 29 cerramos teatro. Trajiste, tenés en tus manos, una revista, mucho más por vivir. Es el resultado del trabajo que han venido haciendo durante todo el año en la unidad de gestión de educación física. Sí, sí. Diez años cumple la revista. Diez años la revista. Sí, señorita. ¿Y qué podés contarnos? ¿Cuál es el balance que podés hacer de estos 20 años de participación en un programa que sale de puertas hacia afuera del campus universitario e incorpora a otro sector de la sociedad, a la educación pública y gratuita? Y mira, el comentario mío es espectacular en el sentido de cómo lo siento yo. Me gusta transmitirlo porque necesitamos la gente grande, una cosa como la universidad. Y cuando nos enteramos que participábamos ya en la universidad, que éramos alumnos de la universidad, fue el orgullo más grande que hemos tenido. Así que yo me he sentido siempre muy, muy cómoda con todas las personas que estamos en el PEA. A partir de esta situación de conflicto por la que están atravesando las universidades nacionales, las universidades públicas, ¿qué reflexión te merece y cuál es el mensaje que le darías al conjunto de la sociedad, del ciudadano, como responsable, como actor social activo para generar cambios? Bueno, me has hecho una pregunta bastante larga, ¿no? Pero voy a contestar. Yo por la sociedad y para que esto se siga brindando, lo principal es el apoyo. Lo principal es el apoyo, porque nosotros, al sentirte tan cómoda, no podés pretender otra cosa que apoyar. Por lo que estamos, por lo que pasaron y por lo que vendrán. Que eso es una gran cosa para todos. Y te parece mentira las cosas que la gente de adultos mayores se hace ahí en los talleres. Tanto en pintura, en fotografía, en todo, en todos los talleres. Mirá, en teatro, ¿quién iba a pensar que yo iba a ser artista? ¿Qué les parece? Y después de educación física no le he abandonado. Poco, mucho, pero sigo con mis 20 años ahí. Desde tu lugar activo, ¿qué sugerirías, qué le propondrías al ciudadano común que haga para generar los cambios necesarios en defensa de la educación pública? Yo les diría que cambiaría su mente, que lo piensen mucho. Porque no es solamente uno dice, oh, va aquel. No, es para todos. Es para todo lo que nosotros practicamos y la gente que necesita. Que salgan de las cocinas. Que ya basta las abuelas de estar tejiendo y esas cosas. Que disfrutemos el momento, los pocos momentos que todavía nos quedan. Eso le aconsejaría a la gente. Que no, no, no se sientan inferior porque uno dice, oh, la Universidad de Río Cuartón. No, pertenecemos y pertenecemos. Les digo, no, al contrario. Bien con la cabeza bien alta y defender lo más que se pueda. Bien. Bueno, gracias, Fotota. Gracias por tus palabras, por tu experiencia, por acompañarnos. Sabemos que no ha sido fácil. Bueno, has tenido chofer que te trajo hasta aquí. Así que ha sido un gusto. Un gusto tenerle un orgullo. Yo también, con gusto. Muchísimas gracias a todos. Un ejemplo, ¿eh? Gracias, Yolanda Masay. Es el nombre de Fotota que nos estuvo acompañando.